Sobre las llantas que nos acaba de donar la ingeniera Larisa Larrea, por parte también de autogestión del compañero de tránsito y también con el señor alcalde, su arrogante por ahora, y bueno, con la autogestión también que estamos realizando entre todo el grupo, bueno, hemos conseguido dos llantas para la ambulancia, en la cual estaban en mal estado, y ahorita sí ya podemos hacer el recorrido de aquí a las ciudades cercanas, en caso de emergencia, estamos listos y prestos para servir a la comunidad, el cantón y sus parroquias. ¿Para cuántos kilómetros tenemos allí de recorrido? Eso depende, eso depende también porque a veces hay dos, tres emergencias que salimos a la ciudad, entonces más o menos para unos seis, siete meses de recorrido en la ambulancia. Estamos ya con estas dos llantas que no tenía la ambulancia, estaban en mal estado, cualquier caso de emergencia, estamos listos y prestos para acudir en cualquier llamado que nos soliciten, estamos listos y prestos para la colaboración del Cuerpo de Bomberos.